saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín esta planta le nombra en el humbo lucifera pero coloquialmente es llamada loto o rosa de nilo bueno empecemos pertenece al género de las del humbo y es famosa por sus semillas ya que las mismas pueden germinar aunque hayan pasado años hablaremos sobre los cuidados de esta planta los cuidados y cultivo de la planta flor de loto la flor de loto es una planta herbácea acuática tiene hojas flotantes las podemos encontrar de uno o dos metros de altura y en ocasiones se les ve de mayor tamaño el rizoma de la flor de loto puede alcanzar un aproximado de 20 metros de largo se caracteriza por ser grueso su flor alcanza de 16 a 23 centímetros de diámetro y tienen diversos colores la flor de loto se caracteriza porque durante las épocas de primavera y verano están en floración puede ser encontrada naturalmente esta flor tiene la capacidad de sobrevivir en entornos difíciles como zonas pantanosas pensamos que en verano no le va bien el clima pero nos sorprendería saber que puede resistir moderadamente las temperaturas bajas así que en verano crecerá bastante para que esta planta pueda desarrollarse debe encontrarse en una zona soleada porque no sólo realiza el proceso de fotosíntesis sino que también ella oxigena el agua de ahí se asocia a que es una planta de grande resistencia el cuidado que debemos de tenerle concerniente a las plagas es principalmente con los caracoles este es su peor enemigo como la planta del loto se debe cuidar al fertilizar al igual que las demás plantas de nuestro jardín en específico esta planta sus hojas pueden llegar a quemarse con facilidad porque son muy frágiles el exceso de fertilizante o abono en este caso puede de llegar a que perdamos nuestra planta a pesar de eso a la planta flor del loto le gusta que le abonen en períodos de crecimiento pero por todo lo demás como siempre le hemos indicado en el canal mi diario de jardín el leer las instrucciones del envase es sumamente importante ya que podemos evitar el perder nuestra planta por excesos de abonos o fertilizantes esta planta la podemos encontrar en estanques o lagunas vamos a entender cómo cultivar la sin maceta el cultivo por semillas se realiza colocando en un vaso agua tibia libre de cloro la misma deberá cambiarse cada dos días hasta que comiences a ver las semillas germinar cuando la flor haya cansado los 15 centímetros de longitud es momento para cambiarla a una maceta o un nuevo recipiente así que busca la maceta que tenga capacidad para 18 litros de agua o que cuente con el espacio indicado para verla crecer el sustrato que le vamos a colocar a la maceta este arena de río y tierra de jardín la presionaremos con suavidad y cubriremos con tierra nuestra planta llevaremos esta maceta a temperatura de 21 grados centígrados la dejaremos allí y veremos cómo en poco tiempo nuestra planta se desarrollará de manera efectiva conocer un poco más de esta hermosa planta nos servirá mucho si eres de los que te apasiona el jardín gracias por ver este vídeo y así conocer lo que es la planta flor de loto gracias por suscribirte al canal mi diario de jardín un canal instructivo donde conocemos los cuidados y cultivos de las plantas de nuestro jardín que dios te bendiga si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clica la campanita para recibir más vídeos como este